Pues Redkit sacó la siguiente versión de hooks y plugins que ahora son external modules. Ya tienen rato, yo estoy trabajando con la versión 8.5, pero se ve que los external modules son disponibles a partir de la versión 8.2. Así que no todos tienen acceso a esto, pero eventualmente llegarán a la versión que tienen los external modules. Entonces los external modules no son nada más que código hecho arriba de Redkit que se puede compartir. Uno no tiene que sentarse a programarlos, lo único que tiene que hacer es bajarlos del repositorio de Redkit. Y les voy a enseñar cómo se hace esto. En el Control Center, en la versión... Yo no veo la pantalla, ¿correcto eso? Disculpa. Yo no veo la pantalla. ¿Los demás la ven? Sí. Wow. Estoy en gris. No. Bueno, sigue nomás, no te preocupes. Ok, perfecto, perfecto. Entonces en el Control Center se van a donde está la documentación de plugins y hooks, la de siempre y del API. Ahora agregaron external modules. Me pican external modules. Y aquí, ustedes están viendo los que yo ya bajé, pero aquí empieza uno diciendo que puede ir al repositorio de Redkit para ver qué external modules están disponibles. En otras palabras, el botón azul lo lleva al repositorio de Redkit de los que ellos han validado que funcionan con Redkit. Por ejemplo, aquí el primero que vemos es un admin dashboard. Yo ya lo bajé, por eso me dice upgrade. Pero, por ejemplo, si ustedes quisieran bajar, entonces, aro el schedule, nomás le pican download. Y si su servidor está bien configurado, en cuestión de tres botones, se instala el código que están bajando. Por ejemplo, hay demasiados. Por ejemplo, este complete row dice que colors each row of an instrument is a value that has been provided. O sea, son cambios pequeños o pueden ser desde que van desde muy complicados a muy simples, pero aún así están disponibles, ya están validados. Este, sí tienen documentación. Uno puede llegar a la documentación del curso de selección de mayo y en el REITME dice exactamente lo que hace. Así que, es una solución buena. Sin embargo, es lo más fácil que han hecho para poder compartir hooks y plugins. Yo ya bajé unos, por ejemplo, les voy a enseñar uno que se llama VODCAP. No sé si ya lo hayan visto, pero VODCAP ha sido bajado casi 300 veces. Entonces, lo bajan y se instala solo. La instalación trae instrucciones de cómo usarlo. Entonces, si nos vamos a la... Yo ya pasé por la configuración porque todos se tienen que configurar. Por ejemplo, una vez que se instala, aparecen listados en tu REITME. VODCAP y aquí VODCAP se puede configurar si quiere ser que se dan de todos los proyectos o solamente que el usuario lo tenga que llamar. Tienen configuraciones. Todos los externos mayos que yo tengo tienen configuraciones. Este, hay reglas de cómo construir tu propio externos mayos y una de las reglas es que se pueda configurar. Así que en estos casos, pues ahí está. Por eso es que todos se pueden configurar. Déjenme encontrar uno, sinar si que existe. VODCAP, después de que lo instalas, después de que lo configuras. No es nada más que te deja... Es una... Resulta que es como un plugin que te deja darle fotos a una pregunta. Esto sigue siendo REDCAP. No sé si lo alcancen a ver. La pican. Y aquí están las preguntas que han sido sometidas. Este, si te gusta la pregunta, aún sé que la pregunta 2, ¿verdad? Y la subes. Le estás haciendo... Ah, le estás votando porque suba como de rango. Si quieres incluir una pregunta, vamos a decir... No tengo ya como saber, pero puede ser muy poderoso. Por ejemplo. Este, la agrega y la puedes votar. Y esto es solo un link. O sea, cualquiera. Yo les puedo compartir el link y ustedes lo pueden ver y votar por una pregunta y la suben. El link realmente es, por ejemplo, si están viendo ustedes... Si estamos tratando de decidir en qué proyecto vamos a trabajar, listamos todos los proyectos y el que el proyecto que tenga más fotos es el que tienen, pues no sé, más preferencia dentro del grupo. Entonces, este es un ejemplo de un external module, pero no es nada más que un plugin que he convertido en un external module. Este, vamos a regresarnos a RedCAP. Sí. Este, les quiero enseñar el de... El... ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde lo dije? Este. El multilingüe. El multilingüe se supone que puede traducir de un idioma a otro. El funcionario sí, sin cambiar el de la sextera dictionary. Y aquí les va. Por ejemplo, vamos a abrir otro. También tengo el ejemplo listo. Ya lo configure. Y te pregunta, ¿en qué idioma lo quieres? Con el punto a hacer énfasis en que uno tiene que poner las traducciones. Uno pone las traducciones en inglés, en francés, en español o en el idioma que ustedes necesiten. Se puede agregar mil idiomas si gustan o se puede agregar o se puede dejar como uno solo. Este, pero en este caso, entra, si por alguna razón a ti lo diseñaron, te deja a su jefe en qué idioma lo quieres ver el proyecto. Pero vamos a dejarlo en inglés. Todo es en inglés y las preguntas se ven en inglés. Todo está en inglés. Este, inclusive las opciones del Dropcam. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Este, leer, hablar o cantar. Bueno, todo está en inglés. Sin embargo, este que dice, es un botón que dice inglés. Estoy un poco confuso, pero la cosa es que este es un trigger que hace que cambie de idioma, de ese idioma al que sigue. A mí me gustaría que dijera francés para que supiera que lo que sigue es francés. Pero, ¿por alguna razón le señala así? Que fíjense, le pico a francés y se cambia todo a francés. Le pico a francés, que es español, como estaba en la lista inicial, y se cambia a español. Un pregunto, entonces, ¿quién necesita escribir las traducciones? ¿Está gratis de RedCap o cada persona tiene su propia traducción de inglés a español, inglés a francés, inglés a portugués? O incluyendo con este mojo, las lenguas. Sí, muy buena pregunta. Muy buena pregunta, José. Te diré que es una parte de la configuración. Es cada persona el que haga el proyecto se tiene que encargar e incluir la traducción a ese idioma. Y te lo voy a enseñar. Deja de mostrarte. Por ejemplo, si se fijan, es solamente un instrumento con puros campos. Pero dentro de cada campo, los señores se la idearon muy bien porque la traducción se queda junto con el proyecto. No la pierdes y quitas el lectura de mayo. No la pierdes, se queda aquí. Ajá, ok. Entonces, es una tipica con este. Sin embargo, dejen que el señor tú no es listo porque le piqué a uno que no tenía ningún ejemplo. Este. Por ejemplo, este es el, se llama. Ah, ok. Bueno, ok, I see it. Sorry. Y estos campos generan el action tag que en realidad, no se lo alcance a ver, el action tag que en realidad hace la traducción. Literalmente es un cambio de, un cambio de, un cambio de HTML tag que les da las opciones. Ah, muy bien. Muy útil. Dalo, solo un par de comentarios. Nosotros lo utilizamos y lo que yo les recomendaría sí o sí es que revisen bien que funcione adecuadamente porque nosotros teníamos un bug que fue con las primeras versiones, no sé si dirá ahora, en el cual cuando cambiaban la traducción repetía todo el texto y lo iba como poniendo abajo de lo siguiente. Entonces, nosotros teníamos mucho HTML y otras cosas metidas en el proyecto que pueden haber ensuciado eventualmente los tags. No sé si se habrá resuelto o no, pero la recomendación mía sería que tengan ojo y lo prueben antes de pasarlo a producción, habiendo testeado bien, que funcione bien. Otra cosa que yo no entiendo muy bien, así como lo del botón del idioma, es que si nos pueden mostrar, Lalo, abajo, el next, lo cambiaron por un ticket en las encuestas. El next, donde está la encuesta, donde está puesta la encuesta, perdón, si puedes mostrar la encuesta. Este. De tica abajo, eso también lo cambiaron, que no entiendo por qué lo hicieron así, pero son los desarrolladores. Yo creo que para que sea cualquier idioma. Ah, puede ser, puede ser. Sí, porque si no diría submit y en lugar de enviar o lo que sea, ¿no? Claro, pero son los únicos comentarios. Nosotros tuvimos buena experiencia, es fácil de trabajarlo, pero como digo, cuando le metimos mucho a este HTML que tenía la escala que usábamos, había un bug que repetía algunas sentencias de lo que iba traduciendo, entonces hay que tener ojo con eso nomás. Una pregunta, Lalo, o Cristóbal, que ya la usaron. Este, ¿se puede usar con Data Design? ¿Se puede llenar ahí o no? Sí, mira, déjenme enseñártelo. Este, el, ¿qué hemos dejado para verlo? Pongo que lo tengo que bajar. Espérame, este, resulta como es un action tag, lo puedes hacer en Data Dictionary. Ah, pero esto, está complicado. Sí, pero sería canijo, mira, aquí está. Ah, no, olvídalo. Ok, sí, no, mejor esto es con la interfaz. Sí, exactamente. Sí, es relativamente fácil con la interfaz, tú vas, te metes al tag, lo que conviene hacer y como recomendación lo hicimos nosotros, traduzcan todo antes y vas copiando y pegando desde el Excel hacia el aplicativo. Es un poco más simple que empezar a traducir on the fly, porque on the fly es más difícil, creo yo. Buena idea. Ok. Yo para este ejemplo que les mostré, lo tradujé por Google, ¿cómo se llama? Google Translate. Translate. Sí, porque yo no sé francés, así que yo solo sabía lo que decía. Pero está bien, es un buen ejemplo, Nalo. Este, tengo otro email alert, pero esto solo les puedo enseñar la configuración. Literalmente crearon su propio, su propia interfaz para, este, para crear una notificación cuando se cumple alguna condición para mandar emails. Por ejemplo, si quieres mandar, aquí dice add new email, pues en realidad lo que es, es add new notification. Entonces, este, es, este, un alternativo para lo que ofrece Backup con, con su, con el email, las funciones de email que tiene. Puedes agregar las que tú quieras, este, puedes dar mensaje y funciona. Mientras que tu servidor pueda mandar emails, esto puede funcionar. No puedo evitar, sí. Es muy parecido al antiguo Autonotify. Sí, exactamente. Es muy parecido al plugin de Autonotify con algunas mejoras, sí. Es bastante bueno. Este, uno más que tengo listo para mostrarles es, los que usen Tableau, alguien hizo, este, un, un external module que puedes conectar Tableau a Redcap y lo malo a Handy funciona. Este, el admin dashboard es, literalmente te dice cosas que tiene tu, todo tu Redcap en total. Por ejemplo, no sé cuál les pudiera enseñar a, vamos a hacer mis solicitudes. Sí. Y cada uno de estos es un código de la base de datos de Redcap y les enseñar lo que hizo. Ah. En otras palabras, este, pueden, los external modules, este, es una manera de compartir tu código con, con la gente. Este, no hay, no hay otra. O sea, dime, 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 dito. Y, y tu experiencia para convertir un plugin a Dashboard, a este, a external module, ¿es mucho trabajo? Eh, no es mucho trabajo, pero sí se necesita colmillo. Yo, claro, no, no, no sé los pasos de memoria, pero te diré que toda la, la información que necesitas viene aquí. Aquí te dice exactamente el estándar que ellos andan buscando, como la monofilatura que debes escribir, los archivos necesarios, los mínimos, los archivos mínimos necesarios que necesitas para que tu código funcione con la, el framework que tiene en external modules, cómo se debe configurar, este, o sea, tiene un estándar. Y les diré que, este, he visto external modules muy básicos y he visto external modules muy complicados y, este, y los dos son aceptados. O sea, en otras palabras, mientras que cumplas con el estándar, en realidad, eh, la eficiencia de tu, de tu excepción humana, eh, no la revisa, mientras que funcione y tengas el estándar, la estructura de los archivos que necesitan, te excepciona. Ok. Eso era un punto que, que yo quería recalcar que, que, a diferencia de la App Store o de cosas como el estilo, que es un poco lo mismo, eh, hay que tener el ojo también de que el external module, no entiendo, yo entiendo que no, no existe un proceso de acreditación o de, de evaluación técnica del external module por parte de RedCap, ¿no? Sí. Eso no existe, ¿no, Lalo? Sí, así es. Por lo tanto, hay, hay que, como, como recomendación yo diría que siempre hay que instalar un RedCap, porque nosotros lo ocupamos. ¿Hola? ¿Aló? Sí, 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 sí. Bueno, eh, eh, damos, damos un segundo. Entonces, eh, lo que quiero decir es que, idealmente, eh, poder revisar, eh, en, 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 en el, en el, en el foro, si existen documentación o no existen, más que documentación, si existen comentarios al respecto del uso, porque lo que nos pasó algunas veces es que no es tan fácil, eh, con la documentación que existe, poder entender completamente el módulo como funciona y algunas cosas. Entonces, yo creo que dos recomendaciones, una sería buscar en el foro otros comentarios al respecto de los, de los, de los, de los external modules y buscar la cantidad de veces que se han descargado. Eso también es un buen indicador del uso. Ajá. Sí, este, es muy cierto, la filosofía de los external modules es que RedCap, el consorcio, no se hace responsable, pero entonces hay que hacer lo que tú sugieres, ¿no? Este, uno mismo validar de alguna forma, este, qué tan buenos son. Y también tienes el autor, ¿no? Sí, si es Rob o, 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 y eso, bueno, pues, les crees. Sí, entonces también. Claro, es distinto. Sí. Pero no, te pongo el caso del, mira, nosotros tuvimos una, no mala, pero una parcial experiencia con el tema de la traducción porque no fue bien, lo tradujimos, lo teníamos listo y montado, pero cuando lo llevamos a producción tenía este bug que duplicaba los textos cuando lo ibas traduciendo. Ajá. Entonces, en ese sentido, la herramienta era súper buena, nos permitió trabajarlo y todo, pero cuando llegamos al momento de llevarlo a producción, nos generó un problema. Entonces, en ese caso, la experiencia de nosotros fue mala porque teníamos el proyecto montado entero y cuando lo llevamos a producción nos encontramos que no nos funcionó y tuvimos que hacer el plan B que fue duplicar el proyecto y traducirlo en los descriptores de ese proyecto. Claro. Ah, ok. Entonces, ¿eso fue algo que no se pudo resolver, supongo? Es que la verdad que por un tema de premura, etcétera, nosotros no nos contactamos tampoco con el equipo desarrollador. Directamente lo que hicimos fue tomar la decisión de resolver por otro lado y, claro. Ok. Pero lo doy como recomendación para tener ojo porque, ojo, yo creo que son excelentes soluciones, pero como estamos conversando hay que tener ojo de que no están validadas por el consorcio y que eventualmente podrías tener algunos problemas, que es bueno tener presente que pueden existir. Claro. Entonces, hay que... Pero sí o sí... Sí. Pero sí o sí sacarles provecho porque son herramientas muy potentes. Ajá. Ok. Alguien más se unió ahorita, este... ¿Puedes decir su nombre? Hola. 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 ¿Alvaro? ¿Qué es el señor? No, Christopher Gumera. Sí. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Muy bien, Haga. Muy bien. Algo más, Lalo. Muy interesante. Tal vez tengo una pregunta más. Has tenido experiencia trabajando con Álvaro Álvarez en hacer el external module, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia de trabajar así? Ha estado... Ha sido perfecto. En realidad, te diré que trabajar a distancia, colaborar en código a través de GitHub ha sido fácil. Sin embargo, ¿qué te puedo decir? Yo he perdido mucho de Álvaro y la verdad, sí, es cuestión, otra vez regresamos a lo mismo. Todo el problema es el tiempo. ¿Quién tiene el tiempo para dedicarle a moverle al external module? Gracias a Dios, a mí me dieron tiempo para trabajar en la elección module de Álvaro y es la única razón por la cual pude hacer esto. Sin embargo, te diré que es difícil encontrar el tiempo, pero el proceso de trabajar a través de GitHub, compartir código, colaborar en código y hacer el merge al código, es perfecto, está muy bien. O sea, es algo que podemos manejar como grupo. Perfecto. Sí, por ejemplo, déjenme enseñarles así rápido. Este es el external module de Álvaro, pero el external module, es el go-to-plug que él hizo como plugin y lo está cambiando a, ¿cómo se llama?, a external module. Cuando empezamos a trabajar Álvaro y yo, su external module no estaba completo. Tiene muchas partes, demasiado, y de las mil cosas que hace aquí en el trabajo solo me piden dos. Entonces, yo le dije a Álvaro que tenía que cumplir con mi trabajo primero. Entonces, lo que hice fue arreglar o hacer que funcionara el external module de Álvaro con los dos requerimientos que me pedían. Y se fijan, el primero es este, que ya no te cambia, ya no te debes cambiar a producción de buenas a primeras. Primero, la hacer review. Este, de PICAS, es un cambio a todos los proyectos de RedCard. Ningún proyecto de RedCard puede pasarse a producción sin antes ser revisado. Este, le revisas y te dice, ah, bueno, aquí te falta algo. Se lo acaba de quitar, eso se dieron cuenta. Falta el número de la IRB. Y, este, te regresa a donde lo tienes que poner. Lo grabas. Y otra vez lo, no sé más, lo valido. No te deja pasar. Este, te dice, ah, listo, ya estás. Entonces, ahora sí, este botón es el que te lleva a las funciones de RedCard que te deja cambiar el proyecto de producción. ¿Lalo, esto es un external móvil? Sí, finalmente lo logré. Esto ya está como external móvil. Pero no lo hemos subido al repositorio de RedCard, lo tenemos nosotros internamente. Oye, Lalo. No, aquí lo encuentro espectacular. Y creo que sería una cosa para proponer a Rob, porque en la práctica podría ser una función que tú puedas activar o inactivar en RedCard. Porque creo que esto va más allá de solamente el external móvil. O de una funcionalidad muy atractiva, creo, para RedCard como sistema. Sí, de hecho, nosotros también lo tenemos, pero es optativo. Pero lo tenemos como plugin. Sí, exactamente. Y te diré, Víctor, que el plugin de Álvaro, este, tiene mucho más cosas que el external module que yo, ¿cómo te digo?, que se acabó de mostrar. Sí, me doy cuenta. Porque la migración de su plugin a external module fue demasiado complicada para mí. Y lo único que hice, digo, fue por lo que me pedían como mínimo y fue lo que hice. Pero todos los otros checks, este, no pude literalmente, este, en el tiempo que me dieron, este, migrarlos a Axelom Market. Ok. Entonces, el external module que hicieron es limitado a lo que tú necesitabas. Sí, y pues literalmente lo voy creciendo y agregando conforme necesitemos más funciones. Porque hay muchas funciones del plugin que no me están pidiendo. Ajá. ¿Sabes? Y como es la instalación de la función, porque es demasiado grande, no quiero hacerle utilizar una función que yo no sepa que funciona, o sea, que podamos probar bien. Así que, digo, yo me estoy viendo por lo mínimo para poder seguir avanzando. Y literalmente te diré que este, que este botón, este, no este botón, sino el, este botón que, miren, déjense ya, híjole, yo creo que no quería durar mucho tiempo, híjole, así no me queda mal. Por ejemplo, si el, si el proyecto no es de, ¿cómo se llama? No es de research o de quality, ¿de cómo usted lo revisa? Ajá. ¿Sabes? Y dice, ah, perfecto, ya estás. Pero como, este, como no es de research, este, les damos la opción de mandarlo a revisión, o de que lo puedan mover a producción así como está, sin revisarlo. ¿Sabes? ¿Sí me entiendes la diferencia? Sí, sí, se ve bien. Entiendo. Sí, en otras palabras, este, esto es un, algo que no hace el plugin de Anor, no, estamos, es algo que agregamos nosotros para darle la opción, si a los que no están haciendo el research, pero están haciendo el webcast, quieren de todos modos que nosotros le revisemos su, su proyecto o no. Ajá. Sí, sí, entiendo. Y literalmente, si, si no, este, lo mueve a producción inmediatamente. Ajá. Bueno, en fin, este, lo, lo otra cosa que les quería decir, este, es que Álvaro, Álvarez, este, creó un, un, este, un, es un chat en Slack para el, el grupo español. Este, este, se los voy a mandar para que se agreguen, este, y. Muy buen idea. Y se metan. Sí, aquí Álvaro dijo, o sea, es que yo no sé por qué no lo pensé antes, hay que empezar a compartir y aquí es como trabajo con Álvaro a través de Slack para preguntas más urgentes. Ah, ok. Sí. Pues es todo, Víctor, no sé dónde quedó mi pantalla de, de cosa o no. Ah. Eh. Estoy tratando de mandar el chat, pero a eso me voy a mandar. Sí, ya, está bien. Eh, muchas gracias, Álvaro, este, muy, muy interesante y es un tema, obviamente, muy actual. Este, y creo que nos puede beneficiar, este, a todos, ¿no? Usar algunos, conocer, sentirnos con confianza y saber lo que es exactamente lo que el external module puede brindar. Ya lo sabemos, pero los detalles, y están grabándose. Así es de que esta explicación es útil para cualquiera que hable español, entender más los external modules. Vamos a seguir promoviéndolo, ¿no? Este, vamos a hacer una partición para que solo quede este como tema y quien quiera saber algo más de external modules y se sienta más cómodo en español lo pueda ver ahí. ¡Gracias!